¡SALUDOS! Un día más aquí en Mayenea, estáis viendo Vírica Permacultura y hoy toca dar una vueltecilla por la huerta, ver los destrozos que ha habido durante estos 21 días de lluvias intensas y echar un vistazo, ver cómo ha sobrevivido el tema, qué podemos hacer, qué no podemos hacer. ¡Vamos para allí! ¡Venga! Bueno, aquí estamos en la entrada, ya veis, día soleado, se nos había olvidado lo que era el sol. Como os he dicho antes, 21 días seguidos lloviendo, un total de 350 litros por metro cuadrado acumulados, una auténtica salvajada. Pero bueno, aquí siguen las cosas. Hoy hemos tenido una helada, de las primeras vamos a decir. Esta es la huerta pequeñita de los cinco bancales, ya veis que está desfenestrado. Bueno, ahí teníamos los calabacines, etc. Si he dejado aquí los pimientos, estas acelgas, berenjenas, era básicamente para mantener la microbiología en el sitio, en las raíces. Una vez que cortamos, vamos a decir, ese tallo de ahí, las raíces siguen bombeando, exudando nutrientes al suelo unos 15 días más. Así que es importante. Entonces, aquí lo que voy a hacer es solarizar, para luego meter en enero, febrero, cebolla. Cebolla roja de zaya. Y bueno, en el último bancal tenemos algo de escarola de hoja ancha, hoja rizada. Ya sabéis que hay que recoger la escarola, así, para blanquear y de alguna forma hacerla más comestible. Aquí hemos puesto cebolleta. Tenemos que reservar un poquito. Sí, ahí está. Como veis, todo el tema de las frangüesas, moras, arándanos y demás han perdido su hoja. Van a latencia. Ahora van a descansar un poquito. Y podremos hacer, pues, podas y de esas podas hacer esquejes. Dentro de poco. ¿Sí? Este que, estos dos que no han perdido la hoja completamente, vamos a esperar un poquito. Y la frangüesa, pues, se puede quitar ya. Lo que vamos a hacer es cortarlo. Aquí tiene un nudo, dos nudos, tres nudos. Ahí vamos a cortar en diagonal para evitar que el agua se acumule y que venga el año que viene con fuerza otra vez. Estos dos troncos que veis aquí, vamos a generar un nuevo bancal. No sé si veis esta pieza de madera, ¿vale? Ahí está, en paralelo al vía crucis. Vamos a tener aquí un bancal recto que luego gira, gira y hace como una herradura, ¿sí? Gira por aquí. Lo que quiero es solarizar con un plástico y luego quitarlo, aportar cartón y vamos a plantar flores. Por aquí es la entrada. Este es un pasillo que tengo yo aquí, que lo que me permite es controlar todo el espacio. Me permite llegar hasta la mitad del bancal y luego, pues, bueno, por el exterior podré acceder a la mitad. Ahí está. Era un hueco, una triangulación un poco rara que quedaba aquí y la vamos a aprovechar. Sí, tenemos pasillo por ahí y pasillo por aquí. Aquí tenemos el bancal perpetuo que separa la huerta pequeñita, la primera que hicimos, de la huerta un poco más grande. Aquí el amaranto ya ha hecho su trabajo, pero bueno, ya veis que sigue habiendo diferentes cosas. En este caso son salvias que siguen en flor. Es increíble esta salvia, aparte que huele muy bien, se esqueja muy fácil, súper agradecida. Le voy a dar una poda para que salga un poco más fuerte, en vez de que espigue tanto. Sigue aquí la enredadera. Supuestamente es pasiflora, habrá que ver qué flores da. Si lo tenéis claro por ahí, me lo dejáis en los comentarios. Luego por aquí, obviamente el pocillo este a tope. Ahí tenemos hinojos, supuestamente esto es oreja de elefante. Sí, tanaceto. Esto era cosmos. Ahí tenemos los últimos cosmos. Tanaceto, coles de Bruselas que se han ido un poquito, se han echado a perder. Pero bueno, no pasa nada. El floriponcio ha empezado a probar las primeras heladas y no le ha gustado nada. Las fresas, no sé qué andan. He cortado muchas fresas porque no quiero que sigan echando. Y aquí está la siguiente avanzadilla de las fresas, que ya están colocadas. Con alguna lavanda, alguna flor en las esquinas, tomillos. Y nada, poco más. Sillas para reflexionar. Y vamos entrando aquí en la huerta grande. En este primer bancal hemos colocado ajos. No sé si podéis apreciar bien. Pero son los 10 metros, están llenos de ajos. Y aquí lo que hemos hecho es poner cabeza. Para sacar ajo fresco. Y en esto la idea es sacar cabeza de ajo. Entonces lo que hemos hecho es poner un diente. La verdad que es un cultivo muy duro. Después de lo que ha pasado. Después de toda la traya que ha sufrido. Sigue ahí. Veremos cómo tira en primavera con el tema del mildio. Este es el bancal de las zanahorias. Que ya hemos ido recogiendo. Están ya en las últimas. Pero bueno, como no vendemos ni tal. Pues las dejamos aquí en la fresquera natural. Sí. Buen tamaño. Pero bueno. Ya noto que están. Que empiezan a tener algún tipo de fallo. Alguna perforación. Pero bueno. Nos sirven. Sí. En vez de cosecharlas todas a la vez. Aquí estamos produciendo para casa. Vamos a otros ritmos. Esto estaría ya sacado hace tiempo. Entonces aquí este bancal queda libre. Lo cual puede ser. Pues guisantes. O cebolla. O cebolleta. O una replanteación de cualquier otra cosa. Ya que con las afecciones de las lluvias. Igual tengo que replantar algo. Este bancal. No sé si lo recordáis de otros vídeos. Siempre ha habido lechuga. Y ahora pues sigue habiendo lechuga. Sí. Sí. Aquí la idea es ver. Cómo este sistema. Aporta nutrientes. Sí. En vez de quitarlos. Teóricamente. Todo el proceso de rotación de cultivos. Es porque hay un detrimento. Del cultivo. Es decir. El producto que estamos produciendo en esa cama. De alguna forma extrae los nutrientes necesarios. Y deja la cama sin nutrientes. Pero eso no es así. Sí. O sea. Las plantas. Vamos a decir. Recolectan y aportan nutrientes en el mismo sentido. Sí. Es decir. Tú ponesle tomates. Y ese suelo no queda reventado por los tomates. Sí. Los tomates siguen aportando nutrientes al suelo. Si no. No. No saldrían adelante. Entonces. Nosotros aquí con estas prácticas de no mover el suelo. De aportar. Ya veis. Materia orgánica. Este es el compost que he conseguido después de dejar el triturado de madera mucho tiempo. Ya veis que la tierra está cambiando muy rápido. Nada. Aquí teníamos rúcula. Que se puede recolectar. Sí. Rúcula para ensaladas. Más grande que esta hoja ya va a empezar a picar más de lo necesario. Luego aquí teníamos espinacas. Y bueno. Ahí están. Pero. Ves. Este está completamente. Podrido. O. Demasiado agua. Ya os digo que. Es que no ha parado. No ha parado. Os pondré algunas imágenes. Algún vídeo que tengo por ahí. Del puente que hice. Y todo aquello. Y. Buah. Es que no ha parado. No ha parado. Está la cosa. No terrible. Porque al fin y al cabo. Los bancales siguen aquí. La materia orgánica sigue en su sitio. No he tenido un arrastre. No ha habido. Un movimiento de tierras. Las hojas de roble. Están ahí. Pero. Los granizos. Las lluvias constantes. No. No han ayudado nada. Aquí teníamos. Lechuga roja de Yugoslavia. Pfff. Ahí anda. Aquí tenemos las remolachas. Ahí las veis. Ta 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 ta. Hasta aquí. Y luego aquí teníamos lechuga batavia. Que fue totalmente destrozada con el granizo. Algunos han sobrevivido. Otros no tanto. Y este era un bancal de puerros. Que habíamos puesto. No hace mucho. Estaba escalonado. Es decir. Allí. Donde veis las calvas. Se dan los puerros más viejos. Y estos son un poco más nuevos. Y con los calentones que había. Antes de entrar en invierno. De repente. Pues. Han germinado alguna que otra patata. Que había por ahí. Pero ya veis. Han venido las primeras heladas. Y. Y ya parado. El tema. Los puerros. Pues bueno. Ahí van. Son otro cultivo duro. Los puse bastante pequeñitos. Y bueno. Ya veis que. Que no he tenido que. Deservar demasiado. Es más. No he tocado nada. De esta cama. Hasta ahora. Que estoy haciendo aquí. Una simulación. Si. Estos son. Los más nuevos. Luego. Esta es una cama. De. Brasicáceas. Coliflor. Colisa. Brócolis. Si. Aquí están saliendo. Cabezas. Ahí. De brócoli. Todo esto es brócoli. Pero bueno. Veis. Roto. Y ahora. Porque he quitado. La mayoría de las hojas. Que estaban mal. Pero estaban así. Estaban. Ametralladas. Si. Rogirrin. Si. Tuve dos el jefe.